¡Ay, cómo estás! ¡Qué facha, Willy! ¡Qué elegancia! Sí, hoy tengo que hacer un piquete. Hoy tengo un piquete en el... ¿Cómo un piquete, Willy? ¿Tienes piquete? Sí, tengo que ir a un piquete ahí en el programa de Luis Majul. ¡Ay! ¡Perfecto, perfecto! ¿Te vas a lo de Luisito? Sí, sí, y además en este caso voy con corbata, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te hizo poner corbata? ¿Te hace poner corbata? Y me obliga, el Majul me obliga a ponerme corbata. Te lo pido especialmente. ¿Por qué te dice? ¡Estás más serio! ¿Te lo dijo? ¡Más más serio! A la mañana polera, hoy hicimos polera con Luis Novaricio, pero a la noche... Me dijo, no se te ocurra... No se te ocurra venir con pañuelito como vas a lo de Johnny Vial, le dijo. Sí, sí, porque da como garca de cambio. ¡No! Pero si le duele la garganta a Luis, no puede usar pañuelito de seda. Además ponen una... ¿Viste la pilcha que tiene Pablito Ross? Sí, claro. Unas corbatas. ¡Brillan! Yo creo que Pablito tiene una corbata para cada día del año, incluso para los domingos. Una elegancia, huelen divinos. Así que si duermes con saco de corbata... Sí. Pablito, ¿no? Por eso efectivamente... Un maestro, Pablo. Sí, sí, sí. Tengo un piquete difícil, Nelson. Claro, claro. ¿Y tenés la corbata acá ya preparada? Sí, sí, sí. Mostrala. A ver, ¿podés mostrarla o no la querés quemar? ¿Qué organizado? ¡Ah! Nelson, vos que sos especialista. Preséntala. Preséntala. ¿Dónde está la imagen? Acá. Espectacular. Nelson te ve por la cámara. Exacto. Qué hermosa, con racitas. Una corbata muy linda. No sé si le gustó a Majulé. No sé si le gustó a Luisa. ¿Por qué no le gusta a Luisa? Luisa está mirando raro. ¿Por qué es más linda que las que usás vos? ¿Qué pasa a Luisa? ¿Celeste con lila? No, no es celeste. No es celeste, es azul, Luis. Celeste es la camilla, pero... Ah, no, es azul. Lila, azul, la misma gama. Hay negro, hay blanco. Pero Luis, escúchame, esa corbata no habla castellano. Le habla muy bien. No habla castellano esa corbata. Ay, no, hoy es el jefe. Claro. Es el jefe en el son. No, no, le quedan muy bien. Ojo que Nelson tiene unas corbatas impresionantes. Esta me la regaló Guido Sandleris. ¡Mira! Con el dólar a 22. Exactamente. Qué hermosa época. Qué hermosa, ¿no? Efectivamente. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Se prendió el fueguito, ¿te acordás, Luis? El fueguito, 22, 22. Tremendo. Totalmente, que era un escándalo. ¿Te acuerdas cuando Carrillo dijo a mí me parece que el dólar a 23 está bien? ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. No me hagas acordar. Se ha dicho cada cosa, ¿no? Se ha dicho, ¿te acordás? Que es tremendo. No me hagas acordar. Así que, bueno. El presidente Alberto Fernández, ¿te acordás? Que dijo antes de asumir. Sí, a 63. 60, de acuerdo. Sí, sí, que estábamos en una radio amiga con el señor Longobardi y le preguntamos al entonces candidato Alberto Fernández, ya que parecía que ya era presidente. Irremontable, claro. Ya había ganado las PASO. Sí, le parecía que el dólar a 60. Sí, sí, dijo. A mí me parece que el dólar a 60 está bien. ¿Hoy está? ¿Se acuerda, presidente? Bueno, que eso se lo facturó Cristina Alberto, ¿eh? Eso se lo facturó. ¿Qué está? ¿Hoy cuánto está el oficial? ¿270? ¿Qué está Polilla? Noni, noni. Están noni, noni. Le agarró el set-lack porque fue a misiones. Hoy el dólar a 600 estaría bien. No, no hable más. No tire más números. No, no hable más. Y bueno, 492 cerró. Claro, le está arrasando el coche a Massa, vale. Ah, claro, claro. Podría ser, ¿no? Dígame, usted no va a hacer nada bien de acá al final porque hoy nos hizo pelear otra vez con Paraguay, con Uruguay defendiendo a Maduro. ¿Por qué hace eso? Lo que pasa es que ellos tienen una dependencia muy marcada con los Estados Unidos. ¿Y usted de Maduro? ¿Qué le debe a Maduro? Nosotros defendemos... ¿Y el gobierno suyo con Massa? Defendemos la autodeterminación de los pueblos. Estamos de rodillas. Y creemos que los venezolanos tienen que resolver los problemas de los venezolanos. Con el dedito, con el dedito señalador. Nosotros no tenemos ningún derecho a interferir en la política interna de los venezolanos. Pero, presidente, ya... No, y de hecho... Es un discurso hace cuatro años suyo. No se crea, no se crea que nosotros venimos mucho. Nadie nos da mucha importancia, ¿no? Los tequeños son muy ricos, ¿eh? Los tequeños... ¿Qué tiene que ver? Ay, qué cosa. ¿Qué tiene que ver? No, no. Los tequeños. Los tequeños. ¿Ya probaste los tequeños? Los tequeños, claro. Es como una masa rellena de queso. No, es una cosa... Es un camino de ida. Es muy rica, ¿eh? Pero eso es que es misionero. No, no, venezolano. Esa masa parecía la de los... Muchos venezolanos han venido a la Argentina a hacer esos tequeños. Y han obtenidos ganancias extraordinarios. Sí, pobre gente. Hasta el punto que han especulado con el peso del tequeño, el precio del tequeño. ¿A cuándo tequeño? No han subido el precio del tequeño. Pobre gente, se defiende como puede. No, no puede. Tombolini tiene que hacerse cargo. No, no le diga. E ir a visitar esos locales venezolanos que quieren sacar ganancias extraordinarias. Pero se están enriqueciendo, gozo. Pero Tombolini es de masa. ¿Qué habla? Claro. Yo no creo que Tombolini le haga. ¿Tombolini es soldado de masa? ¿Le haga caso a usted de ella? Obvio. El tequeño con un minuto, un blanco o un Pinot Noir, espectacular. Que lo parezca, digamos. Si lo toman, lo toman. ¿Eh? Maridad, yo hablé del maridad. Meter alguna basa, digamos. Escúcheme, el tequeño está combatiendo. Veinte tequeños, mil cuatrocientos pesos. Mil cuatrocientos pesos. Más barato que una docena de empanadas. Sí, sí. Ojo que están desterrando las empanadas argentinas. Sí, sí, es riquísimo. Un repuesto. ¿Usted qué quiere ser? Un repuesto de lapicera, mil cuatrocientos. Fíjate lo que generan, ¿no? Porque vienen a ser una especie de competencia de real. Pero son amorosos los venezolanos, son cultos. ¿Quién le pasó a ese dato, presidente? ¿De qué hablan? Son cultos, trabajadores, son buena gente los venezolanos. ¿Llega ahí el agua, está llegando ahí arriba el tanque? Son estados en realidad del imperio. ¿Está llegando el agua ahí arriba? No, están echados. Quilombo a la nueve de julio, papá. Y usted no tenía nada que ver, ¿no? Estás riolado, estás jugando gratis. Es ilógico, claro. Mirá lo que es. Jugá la que es gratis. ¿Qué? ¿Qué? Está desatado. No habría que ocuparse de eso. ¿Compara el ministerio, Amelia? ¿Vos qué sabés? ¿Entraron, presidente? Pero usted no tiene teléfono, perdóneme. No tiene un WhatsApp, no tiene un grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama? Perdóneme. Me entero por la mirada y por ti. Pero la ministra. Claro, a mirada suya. ¿Le presta el departamento? ¿No tiene WhatsApp con usted? No, bueno, pero eso le pasa a ella por querer ir atrás de una candidatura. Eso es lo que les está pasando a los que son candidatos actualmente, que son ministros. Ah, sí. Los aprietan. Mirá, no. Están desatendiendo sus tareas ministeriales. Le ocuparon la oficina, presidente. Por eso yo no fui candidato. Porque me estoy ocupando de los problemas. Pero es candidato a su ministro de Economía, que no es su candidato, Sergio Más, acaso. Así está el país. No hubo otra, digamos. Un candidato a ministro de Economía desatiende la economía por la campaña. Bueno. ¡Guau! No le va a pedir que renuncie, que tome licencia. No le va a pedir que tome licencia, que renuncie. No está en condiciones usted ya de pedir esa cosa. No, porque el que viene va a ser peor. ¿Qué caro que no sale usted? Afloje con las picaditas en olivos. Usted no sale cara, en serio, porque no nos resulta útil. ¿Saben qué le quiero preguntar al presidente? Es algo que pensé cuando pasó lo de la fichita de olivos. ¿Qué va a hacer este hombre el último viernes o sábado? Antes de dejar la quinta de olivos. Un destile en olivos. Por ejemplo, yo me lo imagino corriendo por los pastos de olivos. Una despedida. ¿De nudo? Otra que no. En pingüinito, sí. Una despedida de solteros. ¡No! Una despedida de solteros. Inolvidable. Porque después no le van a levantar el teléfono. Nadie le aviso. No, bueno. Nadie le va a levantar el teléfono. Ahí que venga Marcelo, que venga Will. No, pobre Dylan, ¿no? La cosa que va a haber, Dylan. Tiene que haber una reconciliación. Tapenle los ojos a Dylan, ¿no? Ahí agarro un libro de visita de la cuarentena y digo... Que no le pase como con la caballeriza que lo pescó un granadero, ¿eh? Bueno, me estaba montando yo. No. No. No hace falta. O sea, que gracioso. No, está bien. O sea, que gracioso. Pero la gente se lo imagina igual. Tiene planazo para el último viernes. Porque Amelia... Vamos a ver qué cae. No, no, no. Vamos a ver qué cae. Tiene que domar situaciones muy difíciles. Pero dice que se escuchaban ruidos que no eran de doma. Una pandemia. Un guardia de seguridad porque pensó que le pasaba algo. Y cuentan que alguien salió y dijo, no, soy yo, soy yo. Eso cuentan. Porque eran... Que no era el caballo porque no sabe hablar. Por ejemplo, viernes 8 de diciembre. No, el día de la Virgen. No, es el día de la Virgen. No, es el día de la Virgen. Por lo menos respete eso, presidente. Escuchá, escuchá. Son unas postras muy rebeldes. No, por favor. Es el día de la Virgen. El día de la Virgen. Porque anicemos el último día, presidente. 8 de diciembre de 23. Se va a agarrar una mamúa. No, mamita. Nelson, ¿qué decís? Por mamúa, haga la mudanza antes, ¿no? Haga la mudanza antes. No. Lo voy a invitar a Crescenti ya, para que se quede en la fiesta. O cualquier cosa me lleva ahí. ¿Qué va a decir? Pará, Nelson te quiere decir algo. Presidente, Nelson le quiere decir algo. Una sugerencia médica. Decí, Nelson. ¿Quién me quita lo bailar? Se va a reír de todos nosotros, querida. Y encima me voy sin ninguna causa judicial abierta. No como otras. ¿Eh? Bueno, porque le perdonaron la tiestita, se la perdonaron. Bueno, se va sin causas, con una dentadura nueva. Eso. Una dentadura que sale un montón. Claro. Una jubilación de privilegio. Muchas experiencias. Acumulada. Y a lo mejor... Historias para contar. Yo le digo una embajada, mami. Mira, dice Nelson que puede llegar una embajada. ¿Una embajada en eso? Si no le digo una embajada, le digo un programa en TN. Así que... Usted debería ser... Usted debería ser embajador en... Embajador en Venezuela tendría que ir. Sí, claro. ¿Sabes que me encanta ese destino? No, es que ir a Madrid. A Cuba. Yo creo que hay que mandarlo a Cuba. Tal cual. O a tomar tecitos a Rusia, a Moscú. En las embajadas se la pasa bien ahí. A pregúntele al que estuvo en Chile. A tomar tecitos a Moscú allá. No, a Moscú. ¿Cómo puede ir a lo inclusive? Tiene que... No tiene que permitir que entre con teléfono. Una cosa para los turistas, otra para los que viven allá. Ojo las fotos, porque una vez... Cuando deje de ser presidente, chao. En Madrid se la pasa mejor, presidente. Parece que... Está Ricardo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya está. Ricardo está mudo. Ya está. Pero me da. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos con esto, querido? Molto bene, ¿eh? Feliz. Hola, Carlos. Hola, hola. Sigue el sátrapa. Así que... Exactamente. Para todos los oyentes de Radio Rivadavia, siguen en compañía de Willy Cohen. Ajá. Y hoy con mucha información que trae Beto Valdés. Es tremendo. Hoy quiero decir algo acá al aire sobre Willy. Hoy un importante consultor me dijo, qué gran programa que hace Willy, el regreso a Willy. Sí, muy bueno. Muy bueno. Ya está. Hay mucha gente engañada. No, no. Está generando, ya está generando una fidelidad, Willy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Caballero. Y la gente de la Universidad de Palermo te escucha. Ah, mira. Y ayer escribieron. Bueno. Alejandra, Sandra y Alejandro. Bueno. Te escuchan desde donde se escuchan. Saludos muy grandes. Sí, 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 sí. Sí. Exactamente. Bueno, un gran beso para Margarita María Diz, que dice, hola, Carlos, ¿cómo estás? Te mando este chiste. Espero te guste. Ay, qué rápido. Un anciano entró a una joyería, un viernes, una joyería. Ah, pero se tiene que ir, si no nos llegan los piquetes. Tiene que ir al baño, cuando, ¿está curado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ir a la televisión? Ah. Tiene que atravesar la ciudad. Claro, tiene que ir a tele. Claro, claro, claro. Entra el anciano a la joyería un viernes con una hermosa joven a su lado. Estoy buscando un anillo especial para mi novia, dijo. El joyero revisó la que tenía ahí y sacó un anillo sobresaliente con un precio de 50.000 pesos. Ah, claro. Bueno, tampoco. No creo que entiendas. Quiero algo único, exclusivo, dijo el hombre. En ese momento, el joyero fue a buscar en el stock a ver qué tenía. Sí. Abrió una caja fuerte. Dice, acá hay un anillo impresionante de 400.000 pesos. Los ojos de la señorita brillaron. Lo sé, claro. Y el hombre dijo, ok, lo tomo. Bueno. Bueno, ¿cómo está pagando? Preguntó el joyero. Bueno, voy a pagar con un cheque, pero por supuesto el banco querrá asegurarse de que todo esté en orden. Así que voy a extender un cheque y podrá llamar al banco el lunes. Así lo pasó a retirar. El lunes por la mañana, nuestro muy desilusionado joyero llamó al hombre. Claro. Usted miente, no hay dinero en esa cuenta. Lo sé, pero ¿sabés qué? Fin de semana fantástico que pasa. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo canto el ritmo, en noche tu respiro, en primavera, salte que te amo, cae una estrella.